Buenas noches, Alicia, Marcelo. A ver, ¿cómo les podría decir? Yo cuando voy al teatro y veo un cuadro musical y veo este, por ejemplo, hago así. ¡Bien! 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 ¡Vamos todavía! ¡Bien! Me hace acordar al reggaetón, ¿viste? Pareces un perro. Me quedó esa del reggaetón. Yo te digo, voy por la calle, muchachos. Señores, 10. Arrancamos con un 10. ¡Vamos, sí! Vamos a ver qué dice el señor Jorge Lafauce. Rojas Bataglia. Bueno, le digo a la coreógrafa que realmente recreó muy bien el espíritu de Madonna, sobre todo el movimiento de brazos, porque se creó ahí un nuevo estilo de danza que fueron los movimientos de brazos, como hicieron los dos bailarines. Tuvieron mucha sincronización, mucha belleza y sobre todo mucho glamour. ¡Siete! ¡Vamos, abri, Juan Pablo! ¡Felicitaciones! ¡Qué alegría para Alicia, Barcelona para la coach también! ¡Muy bien, eh! Siete, diecisiete, hasta acá están con todo, ¿eh? Lo que me costó hacer esta coreografía, lo que la hice es sufrir a Alicia. Cuando me dijiste la que más me costó, dije hoy por Dios. No puedo creerlo, gracias. Bueno, vamos a ver qué dice la señora Moria Kazan. ¡Vamos, Moria! Sabrina, Juan Pablo, Alicia, muy bienvenidos a la pista. Hola, mi reina. Bueno, mi reina, estás súper emocionada. Creo que el crecimiento interior tuyo y esa evolución, todo el tiempo que vas creciendo, también te asombra a vos, porque es un desafío personal que estableciste. Y me parece que cuando terminás cada performance, es como que llegás al Himalaya, ¿no? No sé cómo se vio, pero la terminé. Ya está, salió. Se vio perfecta, se vio sin fisuras, se vio ensamblada, se vio con glamour, se vio sensual. ¡Perfecto! Bueno, obviamente esta pareja me está asombrando y Sabrina, no puedo crear tu evolución, me pongo de pie. ¡Diez! ¡Oh, no! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Felicitaciones, veintisiete, montaje perfecto. Votación del señor Gerard. El novio está contento allá, ¿eh? Está así, porque pobre, yo lo torturo a él en casa cuando llego. ¿Te hace todas las de Madonna, todo? ¡Ay, qué tortú! A ver, yo llego y digo, me duele acá, me duele acá, esto no me sale, está todo mal y él me aguanta, me aguanta. Bueno, señores, ahí está el voto del señor Gerardo Sofobis. ¿Me haces un favor, Moria? Tené el teléfono. Este aplauso es para Alicia Barceló. ¿Por qué? La perfección de este número que han logrado, además con las ganas que tiene de superarse Sabrina, que son impresionantes. Porque realmente, además tiene, de lo que está aprendiendo con vos Alicia, tiene un oído, realmente que debió haber aprovechado cuando tuvo la temporada de revista Cuidizo con Moria. Tiene un oído fantástico, han conseguido una performance realmente perfecta. Los felicito a los tres. Muy bien, el voto secreto, señores. Otro de los puntajes perfectos en este bailando por un sueño para la ronda de videoclip. Y lo tiene Sabrina Rojas con Juan Pablo Bataglia. 27 puntos. Felicitación. No lo puedo creer. Usted lo merece. Quiero agradecerle a Daniel Veiga que me hizo este peinado exacto, al de Madonna y a Paola de acá de Ideas, que me maquillo divino también. Gracias, Sabrina. Felicitaciones. Gracias, Juan Pablo. Señores, excelente puntaje de 20.